Gracias a todos los que nos acompañan 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 de México y ha logrado México posicionarse en el tercer lugar de producción agropecuaria de América Latina y el décimo segundo en el mundo. Y hoy, 16 de octubre del año 2017, aquí en la ciudad de Guadalajara, Tadisco, México está dando inicio el decimotener simposio internacional de recursos eléctricos para las Américas y el Caribe, debido a la gran importancia que tiene la biodiversidad y la conservación de los recursos eléctricos en México y en el mundo. Esta es una importancia, sobre todo a la luz de la amenaza del cambio climático y por ello es el tema principal de este decimotener simposio internacional de recursos eléctricos para las Américas y el Caribe, porque las evidencias las vemos todos los días en los diferentes medios de comunicación en cuanto a lo errático de las temperaturas de los temporales de lluvia y la sequía, los eventos extremos de la calle y pibones, y eso nos invita a reflexionar y a tomar medidas urgentes en este asunto, porque la importancia de recursos genéticos para el mundo y de México es de gran valía para el futuro de las futuras generaciones y México es considerado un país mega diverso, conteniendo alrededor del 12% de la biodiversidad del mundo. En el caso de México, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias dependiente de la Zagarra, en conjunto con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVI, nos ha sido conferida por parte del Gobierno de México la responsabilidad de la conservación de los recursos genéticos del país. En lo que respecta a la conservación en situ, debemos destacar la actividad del Centro Nacional de Recursos Genéticos, ubicado en el Estado de Jalisco, en Depatitán de Morelos, es ahí donde comenté al señor Gobernador que ahí se está el arca de noel mexicano y tenemos que cuidarla y tenemos que apoyarla, porque ahí está creando el cercoño de todos los genes importantes para el desarrollo de nuestro país y del mundo. Y en el cual se cuenta con 66.277 accesiones, el resguardo de semillas ortodoxas, de antioxidantes, de semi, ovocitos, embriones, bacterias y ADN. Con el tema Integración de la Universidad ante el Cambio Climático, se realiza por segunda vez en México este evento internacional que congrega la mayor parte de especialistas en recursos genéticos de toda una región del planeta y que en esta sensible visión llenar visita a la hermosa ciudad de Guadalajara, conocida también como la Pérdida del Occidente. Por primera vez, este importante simposo pasa a ser de América Latina y el Caribe y es ahora para las Américas y el Caribe, adquiriendo ahora un ámbito continental. Es por ello que a partir de esta edición se adoptará el nombre del 11º Simposo Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y el Caribe. Ya que conservando recursos genéticos es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como actual generación de conservar la herencia para la vida y el desarrollo de la humanidad en sus futuras generaciones. Agradecemos a todos los presidentes, a todos los que han puesto su granito de arena para que llegue este día y estos días en los que van a estar dando a conocer todos los estudios que se han realizado en Guadalajara, por ello sean todos ustedes bienvenidos a este simposio y que los trabajos del mismo sean el beneficio del Estado de Galicia, de México, América y el Caribe, así como para el mundo del pueblo. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Es una gran alegría estar acá en Guadalajara, en México, para empezar con las actividades del 11º Ciudad. El último Ciudad se realizó hace dos años, en el sur de Brasil y en la ciudad de Buenos Aires, y creo que muchos de ustedes estaban presentes, entonces es muy bueno encontrar las personas que trabajan con recursos genéticos en muchos países de las Américas. Y conocer a otros, sin que están acá con ellos. Bueno, el último Ciudad fue con la participación de personas, representando 15 países. Yo creo, por lo que vi ayer, que hoy tenemos más, un mayor mayor de países acá en este tiempo, ¿cierto? Y es muy importante que este evento se realice en México, porque México es el centro de origen y universidad de muchos cultivos que son de gran importancia para todo el mundo. Entonces, agradezco la presencia de todos y tengo certeza de que será un gran evento muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 para combinar migrations y para que los farms se acuerdan de donde se acuerdan. Yo he pedido algunas palabras sobre la Comisión de Genetic Resources de Agricultura, que yo soy el secretario de. Es un intergovernmental body que discussa las políticas relacionadas con genetic recursos y desde 1995, con todos los sectores, el mismo tipo de plantas, animales, forestas y genetic recursos. Y hemos empezado y agradecemos a todos los personas en este grupo que han contribuido a estos asesantes y a los actuales asesantes, que es el sectoral y el entero biodiversario de la agricultura. Es decir, todos los micrófonos y invertidos ecosistemas que supportan agricultura en y en el mundo de la producción. Y esto es un muy importante de moviendo hacia la biodiversidad de los sistemas de aboración y, con esto, un poco más, aquí vamos a volver a México, que mostramos acu... ... ... ... ... de la UNI's biodiversidad conference y came up with muy poderful on biodiversidad mainstream y en respuesta la UNI's of course act as a platform on biodiversidad mainstream y this was conferred by our conference en July this year y we are now looking forward to continue working with makes it for the friends of biodiversity research community and politicians and the industry robots on biodiversity mainstream and giving biodiversity and genetic resources for the agriculture the attention that it deserves in view of food security climate change migration and other that we have very happy to see that now is a continental network and we have seen for our work the cause of this because there was so many research gaps that need to be filled and where your work will contribute to moving the technical agenda but also the policy agenda forward I would like to thank you for all your efforts and will be forward to very lively discussions and good conference thank you thank you A continuación, sugerimos las palabras a cabo del director general del adjunto de Guanajuato, Salvador Arturo de Gran Pérez. Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Maestro Jorge Aristóteles Alván Díaz, gobernador profesional de Granismo. El doctor Rafael Amis Cervantes, director general del Univar. Doctor Ariete Monta, del Secretariado de Recursos Eléctricos de la PAP. Distinguidas y distinguidos mutilantes del Estado, distinguidas y distinguidos asistentes a este importante evento, señores representantes del Instituto de Comunicación. Mezco y gato tener la oportunidad de saludar a todos ustedes y a nombre de la Comisión Nacional Correstal agradecer al secretario organizador de este discurso internacional y a su presidente el doctor Rafael Amis por la invitación a participar en esta sesión internacional. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sin duda, la atención de los recursos genétricos es estratégica para el desarrollo de los países. Sus contribuciones son parte indirecta de los sectores que tienen a cargo asuntos tan importantes como la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenido, los cuales a su vez sustentan las actividades primarias, principalmente la agricultura, la granería, la pesca y las agriculturas. En el contexto internacional, hoy como nunca las prioridades y las acciones para atender los asuntos de interés común, han encontrado un punto de concurrencia que se materializa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual 193 naciones han firmado en el marco de acción que lidera la Organización de las Naciones Unidas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que integran la Agenda, tienen como principio la participación coordinada de los gobiernos y la sociedad para el rojo de las metas. Considero lo importante destacar que en este simposio que se realiza, en un momento es necesario completar la coordinación entre los sectores productivos y la sociedad, para avanzar en la atención integral de problemas y oportunidades que contribuyan de manera clara al cumplimiento de las metas establecidas en los ODS. El programa del CIPOSO denota principalmente una visión de coordinación, ya que en el tema de recursos genéticos será abordado desde el punto de vista de la integración de la biodiversidad en el entorno de las actividades productivas primarias y del cambio climático. Esto refleja una valiosa congruencia con lo discutido y abordado por la mayoría de los países en la pasada COP13 del Convenio de Diversidad Biológica realizada en Cancún en 2016. De manera particular, como representante del sector forestal en esta sesión inaugural, quiero aprovechar la oportunidad para que desde nuestro ámbito de acción, estamos alineando el diseño y la operación de las actividades a fortalecer la coordinación de los sectores que se relacionan con los recursos forestales. Como ejemplo de esto, y acorde al tema que hoy nos ocupa, entre otras acciones, por primera vez estamos desarrollando el sistema de recursos genéticos forestales, en coordinación con el Centro Nacional de Recursos Genéticos del MIPA, con una inversión histórica de 36.6 millones de pesos. En este proyecto, destaca la producción de recursos genéticos forestales con una venta de 3.000 las secciones, el análisis de diversidad e integridad genética y el establecimiento del protocolo de extracción de ADN y de conservación de geoplasma a mediano y largo plazo, con técnicas de decidir dominio y criopreservación. Durante el simposio, se presentarán diversas ponencias derivadas de este proyecto, lo que resalta su importancia. Para un nuevo contexto de la relevancia de los recursos genéticos forestales, es necesario tener presente que México es responsable de una de las cuatro biotas más importantes del mundo. De acuerdo con la Conavio, esta riqueza es consecuencia de la geografía, la topografía y la geología del territorio, que hacen que en el país se presenten casi todos los climas del planeta y se desarrollen todos los ecosistemas terrestres que existen en el mundo. Después, es dado básicamente por la vegetación forestal que cubre el 71% de la superficie del país. Los recursos genéticos forestales son esenciales para la adaptación y la protección de los ecosistemas y de los sistemas de producción. Y como cita la palabra, la contribución de los costes a la superación de los desafíos de la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible, depende justamente de la diversidad de especies forestales. Así es como la diversidad genética forestal garantiza su aportación a los demás sectores, por ello, la importancia de este estudio y su desarrollo. En este contexto, y para finalizar, reconocemos el trabajo del Comité Organizador, que ha logrado constancia en la realización de este simposio internacional, que ha ampliado su convocatoria y que hoy es un oportuno promotor de la integración de los sectores en torno a objetivos comunes, en un escenario en que la sociedad exige más y mejores condiciones de bienestar. Seguramente, este simposio aportará excelentes resultados. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 del Sistema Nacional de Investigación de la Federencia Cineológica, estimada secretaria de la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO, señor director general de la Comisión Nacional Forestal, distinguidos miembros del presidio, estimado director de la Universidad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la Universidad de Guadalajara, y la directora del Centro Universitario de la Ciénaga, estimados participantes que nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Universidad de Guadalajara, es un gusto saludarlos con un amigo del 21º Simposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y el Cácero. Es un honor participar como organizadores de este foro de relevancia mundial, que este año tiene como lema, integración de la biodiversidad frente al cambio climático. Este simposio convoca una gran cantidad de especialistas en recursos genéticos de América y de todo el planeta, quienes desde una perspectiva inter y multidisciplinaria dialogan respecto al estado actual y los desafíos en esta área que resulta vital para la humanidad. En la Universidad de Guadalajara compartimos el objetivo, que consiste en promover el cambio de información, experiencias en el tema de recursos genéticos en el ámbito continental, que se traza centralmente este simposio. Celebramos. Este foro se realiza por segunda ocasión en México, país que alberga más del 10% de la diversidad geológica del mundo. Además, cuenta con 174 áreas naturales protegidas de carácter federal, cuyo conjunto constituye una superficie de más de 25 millones de hectáreas. Jalisco, por su parte, como ya ha sido mencionado, cuenta con el 29% de la flora de tránsulas vasculares y el 24% de la fauna de mamíferos de México. En cuanto a aves, la ingresa de especies de Jalisco constituye el 56% de la localidad de México. Además, cuenta con 19 áreas naturales protegidas, lo que constituye un 10% de la superficie del estado. 88 kilómetros de su litoral se encuentran también protegidos por la ley. Resulta muy bien afortunada la elección de Jalisco para llevar a cabo este foro internacional con los temas de la integración de la biodiversidad frente al cambio climático, la genómica aplicada a la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos animales y el manejo de los recursos genéticos agrícolas, forestales, negrosianos y acuáticos. De acuerdo con la FAO, como ya aquí lo expresó su representante, las especies y la variabilidad genética de los cultivos animales de granja, organismos acuáticos, árboles y microorganismos invertebrados conforman la biodiversidad de la que depende la producción de alimentos del mundo. En consecuencia, esa biodiversidad es uno de los recursos más importantes de nuestro planeta. La historia ha demostrado que los recursos genéticos son la base para garantizar la continuidad de la especie humana. Como bien lo establece la propia FAO, desafortunadamente, estos recursos se están perdiendo en forma alarmante debido a factores socioeconómicos y medioambientales entre los que sobresalen el crecimiento demográfico y, por supuesto, el cambio climático. Se prevé que el cambio climático impactará la producción de alimentos de diversas regiones del mundo, puesto que repercutirá en los sistemas agrícolas y en infraestructura de investigación, especialmente durante la segunda mitad de este siglo. La gravedad de esta situación requiere de medidas efectivas y urgentes que detengan la distribución de especies ya según la biodiversidad del conjunto del planeta, contribuyendo al bienestar social y la erradicación de la pobreza. Por todo lo anterior, la universidad de Guadalajara, entre sus acciones, ha implementado, entre otros aspectos, el gran universitario de transición energética, el cual, desde una perspectiva multidisciplinaria, pretende reducir la huella de carbono de las habilidades de la institución mediante diferentes acciones. Ya tenemos un campus, el de punto de la larga, que cuenta con el huerto fotovoltaico que produce el 90% de la energía que consume. De manera tal, este tipo de programas tienen que ver también de manera paralela con el centro de debate que ustedes van a tener. De nueva cuenta, a todos los participantes, la Universidad de Guadalajara les expresa su cordial femenina y nuestros mejores deseos para que la distribución que tendrán en los próximos días se exitosa y permita la construcción de una quinta del tema con unos avances más recientes de carácter científico. Y, por supuesto, como han mencionado aquí, quienes me precedieron el curso de la palabra, se puedan fortalecer las redes de trabajo continental para juntos hacer frente a los grandes retos que nos plantean la conservación de la biodiversidad. De nueva cuenta, bienvenidos a Guadalajara y muchas gracias por el favor de su presencia. A continuación, sucedemos las palabras a cabo del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Agenorómica, en representación del secretario de Agricultura de la CERA. Se saludan a los signos, a los signos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Señor gobernador, a los miembros del presidium que dejo en el siglo es un presidente de lujo. Antes de comenzar, les digo un fuerte saludo a nombre de nuestro señor subsecretario, licenciado Jorge Armando Garbáez Garbáez, que nos he encargado a dar un mensaje muy breve, pero muy muy concreto. Y sobre todo es una reflexión. Hemos hablado que Jalisco, el momento de ser productor de tequila, ha estado avanzando muchísimo en la producción de industrios modernos, como el aguacate, y que México efectivamente actualmente es el decimo segundo productor a nivel mundial de tequila y al menos. Sin embargo, se nos olvida también pensar un poco a su futuro y ver que dentro de esta década esto también se va a convertir en uno de los 10 productores más importantes del mundo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿verdad? ¿Estamos preparados para este reto? ¿Es un reto? Y en toda la agenda de trabajo que tenemos el día de hoy, la verdad la veo muy nutrida, hay bastantes discusiones, hay bastantes temas importantes, pero lo podemos resumir en tres grandes puntos. Hablamos mucho de la caracterización, conocer realmente nuestros recursos naturales, conocer nuestros recursos activos. Hablamos de una conservación de estos recursos, una vez ya los conocemos, pero también hablamos de la necesidad de adaptarnos a las condiciones futuras del cambio climático. Y eso realmente también tiene un impacto en el futuro. Desde la Zaharta, déjenme decirles que estamos trabajando, haciendo una planeación aquí por lo nacional, algo que no se había hecho en 50 años. Se identificaron 38 cultivos que también nosotros consideramos estratégicos, porque también hablamos de la conservación de recursos genéticos, pero también necesitamos esa conservación de los recursos económicos. Es una realidad que cada vez tenemos menos recursos económicos, entonces necesitamos dar tiros de precisión, ser muy certeros y decidir en qué le vamos a meter nosotros. Y dentro de esta agenda la pongo sobre la mesa, que está disponible en www.agenda2017.org. La traigo a la mesa porque dentro de esta agenda de cálculos sustentivos hablamos mucho de la conservación y tenemos un tema transversal de conservación de cambio climático. Veo aquí precisamente caras conocidas en los que hemos estado trabajando, la agencia alemana EIZ, estamos trabajando también con FAO. Y realmente lo que les puedo decir es thank you, thank you, thank you, obrigado, pero sobre todo muchas gracias porque el cambio climático no solo está pasando en México, y la conservación de los recursos naturales deben ser listos desde una cooperación internacional y global. Y le repito la pregunta, ¿realmente estamos listos para que dentro de estos 10 años México esté en el top 10 de los productores de dinámicos a nivel nacional? Y se los pregunto, ¿estamos listos? ¿nos sentimos listos? Exactamente. Entonces, les invito a que sigamos demostrando, trabajando y poniendo el máximo de los empeños en este descomprimer simpósito internacional de recursos genéticos para las técnicas cercanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje del gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Salvador. Primero, quiero darles a todas, a todos ustedes, a nuestros invitados, la más cordial bienvenida a esta su casa, un estado que hoy es una, lo ha sido de la mexicanidad, y hoy ha recuperado a su liderazgo como gigante ecuadentenario de México. Queremos aprovechar esta gran oportunidad que tenemos para la reflexión, para una profunda reflexión, pero sobre todo estaremos muy atentos a los resultados de la discusión de este importante simpósito. Por ello, bienvenidas, bienvenidos a todos los estudiantes, académicos, investigadores, de empresas, científicos, que el día de hoy nos encalanan con su presencia. Qué oportuno la presencia de ustedes en el Día Internacional de la Alimentación, de acuerdo con la FAM. Gracias a Rafael Luis Cervantes, quien es presidente de este comité organizador. Por supuesto, damos la bienvenida a Irene Hoffman, atendiendo sus mensajes, sus palabras, miembros de la FAM, así como a nuestro rector, Scott, Don Arturo, Raúl Padilla, Salvador Arturo Beltrán, con las distinguidas autoridades y la representación, por supuesto, de nuestro secretario, Pepe Garzada. La naturaleza no hace nada mal. Esta idea expresada por un filósofo de la Grecia clásica, adquiere un gran sentido cuando se pronuncia en el medio de este simpósito. He querido empezar con ella, porque nos invita a reflexionar sobre el papel que vivamos en los seres humanos y en la reestructuración de los ecosistemas de este planeta. Las huellas del hombre están teniendo efectos visibles, que significan una amenaza para la vida tal como la conocimos. El uso y abuso de los recursos naturales, la contaminación, la desertificación, una acelerada urbanización, la sobrepensación, todo esto provoca al calentamiento global y este a su vez desafía a la supervivencia de una gran cantidad de especies. Ante este escenario, los únicos capaces de revertir el cambio climático y sus efectos somos nosotros. Trenar los procesos que provocamos requiere de todo nuestro conocimiento y de toda nuestra capacidad para la innovación. Hoy enfrentamos una dinámica. ¿Cómo hacemos frente a toda posibilidad mundial? Y al mismo tiempo preservamos la universidad teológica que resulta fundamental para la sustentabilidad humana. La pago reconoce que de no implementar la productividad del campo y mejorar la calidad de lo que producimos, habrá un terrible desabasto alimentario hacia el 2015. Pero también advertido que si en el nombre del progreso y la productividad los recursos naturales y genéticos son usados con irresponsabilidad, enfrentaremos el mismo escenario de arambla. Como la misma FAO señaló, ya se trata de los insectos que polinizan las plantas, de las bacterias microscópicas usadas para recuperar quesos, de las distintas especies de ganado utilizadas para ganar la vida por el nivel de variedades productivos. Repetimos, la biodiversidad es indispensable. Si ponemos atención solo a los productos y especies comerciales, nos olvidamos de la vida. Es el ecosistema que constituye toda una dieta en sí mismo. Si apostamos solo por la crianza de ganado comercial y les cuidamos otras razas, ya que se adaptaban a nuestro propio, entonces estamos también poniendo en riesgo esa industria moderna y productiva. Es un gran honor que se haya elegido Jalisco como sede de esta undécima edición del Disposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y el Caribe. Las investigaciones que aquí se discutirán son de gran trascendencia si queremos encontrar la solución a este proyecto. Por ello, de nueva cuenta, les doy la bienvenida a esta porción de Mesoamérica, donde hace más de 10.000 años se comenzó a experimentar con cultivos usados entre el docente y diversas gramíneas. Gramíneas. Para inventar el maíz, vas a la dieta de este continente. Si los calicienses nos sentimos orgullosos porque la innovación es y ha sido parte de nuestras tradiciones desde tiempos inmemorables, hace casi 5 años cuando asumimos el gobierno del Estado, decidimos recuperar ese talento natural con el que contamos para hacer el desarrollo del conocimiento y la tecnología las herramientas principales para compartir prosperidad. En el campo, tal como las agroindustrias, hemos trabajado con índice. El gobierno ha servido como vínculo entre la academia y los productores para que usara una mayor transferencia tecnológica que mejore la productividad de nuestras tierras. Hicimos un frente unido para no ser una crisis sanitaria, porque quienes nos precedieron tuvieron una completa desatención a la briga vial, a la sanidad, a la inocuidad. Nosotros, en cambio, hemos realizado una inversión médica para garantizar la inocuidad de todos los alimentos que producimos. Recuperamos el primer lugar nacional en la agricultura por contrato y también apoyamos a nuestros productores para exportar. Si antes enviábamos alimentos a 35 países, ahora lo estamos haciendo a 80 naciones. Pero también actuamos con responsabilidad. Nuestro gobierno realiza esfuerzos para consolidar una política pública local que atienda los desafíos del calentamiento global y participa activamente para fortalecer aquellas acciones nacionales e internacionales en la materia. Jalisco es de los primeros estados en el país donde el sector agropecuario y el sector del medio ambiente trabajan codo a codo para ser sustentables nuestros campos. Pusimos en marcha una agenda verde que involucra al sector primario a partir de estrategias transversales por la participación conjunta de la Secretaría de Desarrollo Rural y la de Desarrollo del Medio Ambiente y Desarrollo Intimatorial. Que ha permitido la reducción de misión de sanamiento global. El gobierno de Jalisco fue el primero sustituido la entrega de fertilizantes químicos por aquellos orgánicos y amigables con el medio ambiente. También hemos impulsado biodigestores en distintas regiones así como logramos que el valor de los alimentos que producimos sea el más alto de los países. Esto ha sido gracias a la visión integral y colaborativa con que ahora estamos abordando nuestros desafíos. Una de las cosas que más nos preocupa precisamente es preservar la biodiversidad de nuestro estado. Conocer su valor y sabemos que de no establecer contrapesos a la laboral y a la economía, podríamos perder mucho de lo que hemos avanzado. Por eso desde el año 2012, como aquí se refirió, en Jalisco somos guardianes de la empresa genética de todo nuestro país. Aquí se estableció el Centro Nacional de Recursos Genéticos donde se resguardan colecciones de semillas, plantas, mamentos, enviones, cepas y ADN de especies indispensables para el desarrollo de sistemas de producción sostenible y competitiva. Este es un legado fundamental para nuestros hijos y las futuras generaciones. Como pueden ver, las discusiones que tendrán lugar en este simpósito nos interesa. Los seres humanos estamos ante un gran desafío. El dilema de alimentar a más personas, de hacerlo mejor sin poner en riesgo nuestro capital natural, esto es muy complejo. Las respuestas concretas las están generando todas y todos ustedes, quienes investigan y generan conocimiento. Pero les quiero recordar que hay una palabra clave para el ejercicio de su trabajo, y esta es equilibración. Deseo por ello que el desarrollo de este simpósito sea para bien de la humanidad y que aquí en Jalisco podamos seguir siendo líderes y avanzar a través de la innovación, respondiendo con éxito a lo que resulte de su conocimiento, de su discusión y de sus reflexiones. Bienvenidas, bienvenidos todos. Por ello, los espíritus las lejos a ponernos de pie para declarar formalmente en Navidad haciendo las 10 horas con 58 minutos de este día 16 de octubre del año 2017, este décimo primer simpósito internacional de recursos genéticos para las Américas y el Caribe, representando el compromiso de nuestro gobierno con el desarrollo científico con un legado de esperanza que dejaremos a las futuras generaciones. Enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que a ustedes se acuerden y se quiera dar nuestra contribución de este evento de inauguración del décimo primer simpósito internacional de recursos genéticos para las Américas y el Caribe, pero queremos pedirles a todos que se mantengan dentro del salón dado que en unos minutos un par de minutos más estaremos dando en el inicio con la primera conferencia de la TARE Biodiversidad para la Divulgación y la Agricultura estados rectos y oportunas estados de la doctora enhorabuena y espero que se despediga.